En esta ocasión vamos a platicar un poquito de la zorra gris. Es un cánido de tamaño mediano, una zorra llega a pesar entre un kilo y tres kilos más o menos en su edad adulta. Son animales que normalmente viven en pareja o los podemos ver en grupos familiares, grupos familiares de hasta cinco individuos básicamente. En la temporada normal, en cualquier época del año, que no sea reproducción, se les puede ver solitarios tanto de día como de noche. Es decir, son animales que tienen actividad diurna como nocturna. Son animales que normalmente se mueven a nivel del piso, pero también tienen una habilidad muy increíble de poder trepar árboles, subir árboles y saltar lugares bastante elevados, de dos, tres hasta cinco metros. Normalmente sus madrigueras las hacen en troncos huecos, debajo de piedras o en las partes altas de los árboles. La zorra gris, bueno, tiene una alimentación omnívora, es decir, es del grupo de los cánidos, familiares de los perros. Y se alimenta de carne principalmente, también se alimenta de frutas, de insectos, lombrices, escarabajos. Su dieta es muy amplia. Normalmente tienen dos épocas de reproducción al año, específicamente en una de ellas, que puede ser una época pico, pueden llegar a reproducirse teniendo de una a cuatro crías en la camada. Y por lo general podemos ver en esta zona de la depresión central, en los meses de enero a marzo, es que tenemos crías jóvenes en todo el año. Normalmente aquí al zoológico nos llegan muchos ejemplares de zorra entre estos meses, porque la gente en la temporada de secas quema sus potreros para combatir algunos ácaros y algunos parásitos. Y las zorras son las que sufren. Al ser quemados los potreros, son los lugares donde tienen sus madrigueras o donde viven. Muchas de ellas pueden morir en estos incendios y muchas son rescatadas y son las que nos llegan aquí al zoológico. Las zorras tienen un periodo de gestación que va de 60 a 63 días, más o menos. Y ya dije, tiene una sola camada, puede ser dos veces al año o dos temporadas en el año. Y puede llegar a tener hasta cuatro crías. Son animales solitarios, muy interesantes. Y lo más importante de un papel ecológico que juegan ellos es que pueden ser dispersores de semillas, de todas las frutas de las que se alimentan, pero también combaten plagas importantes en las áreas de los monocultivos, al consumir una gran cantidad de insectos que pueden ser dañinos para las plantas y para los cultivos. Entonces, la recomendación con esta especie es que no traten de tenerla como mascota. Hay mucha gente que gusta de tenerla como mascota en su casa. No son buenos animales que puedan servir como mascota. Pueden llegar a ser agresivos y pueden transmitir algunas enfermedades. Es importante tomar en cuenta, pues, la próxima vez que veamos zorras grises en los lugares donde habitemos o donde estemos, no matarlas. Hay mucha gente que va manejando en las carreteras y normalmente cruzan mucho las carreteras las zorras grises. Son atropelladas. Entonces, hay que evitar atropellarlas. No son animales que suelan ser peligrosos, no son grandes depredadores, no son enemigos de nadie. Entonces, la próxima vez que veamos una zorra gris, por favor, no la maten, no la capturen, no la lastimen, no la maltraten, ya que el papel que ellos juegan en la naturaleza es de gran importancia. ¡Suscríbete al canal!